El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor Habitar por siempre en su casa Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo santo El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor Buscaré todo el día tu rostro Si mi padre y mi madre me abandonan El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino Guíame por la senda verdadera Gozaré de la dulzura del Señor En la tierra de la vida El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar?